La ciudad de López-López 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 La ciudad de López La ciudad de López-López La ciudad de López Venimos, bueno, ya tengo 18 años viniendo Y hace 3 años, y hace 2 Vení con mi mamá Y hace un año falleció ella Y la traigo mi virgencita y también por ello también venimos su nuera, mi hija, una promesa que hice con ella. Esperemos a la Virgen que nos den y que nos quiten toda esta enfermedad. Amén.